¿Cuál es la clase? Bacernamos una hora de clase en sí, o sea, ya es el último tema que tenemos por ver. Y la segunda hora la voy a dedicar a aclarar dudas con respecto a las calificaciones, a las actividades que llevan y a las asistencias. Mi pregunta es de una vez, ¿les gustaría que lo hiciéramos todos juntos o lo separó en individual y lo vemos individualmente? O sea, mi pregunta es, ¿les gustaría que las calificaciones las viéramos todos, o sea, las compartiera con todos, o que fueran individuales? O sea, que con cara a quien, que es algo más privado eso. Pues probablemente por tiempo y todo sería menos tedioso en privado, ¿no? Sí, 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 de hecho puedo separarlos en un grupo individual y puedo irme metiendo al grupo y puedo irles diciendo ya qué llevan y qué es lo que les falta. Y ya me di a la tarea de checar todo. Sí hay algunas cositas que faltan, pero son poquitas las que faltan. Ah, muy bien. ¿Ok? A mí se me hace igual, ¿no? Sí, no, no. Como se le abrevia a usted, maestro. Sí, como a usted se le vea, se le haga mejor. Ahorita vamos a empezar con la clase, primero que nada. Good morning, everyone. Good morning. Ok. Me gustaría empezar la clase de hoy haciendo un pequeño list setting sobre que ustedes qué creen que sean... Ustedes qué creen que sean los... Los adjetivos. Son palabras que califican o dan una cualidad o defectos. ¿Cuálidad o defectos? Ajá. Ajá. Efectos. Ajá. ¿Qué más? Defectos. 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 ¿Alguna otra tip? También indican lugar o pertenencia. Places. Ah, sí, también los posesivos. Belonging. Sí, los lugares están cerca o lejanos. Closenes. Los lugares. What else? What else? ¿Qué más me pueden decir? ¿Cuál es? ¿De los adjetivos? Ah, perdón. ¿Decir algunos ejemplos? Ah, no. ¿Qué más me pueden decir? Son los adjetivos. Ah, ok. Que van siempre junto al sujeto, al sustantivo, antes o después. Ok. Excelente. Acompañan. Siempre el sustantivo. El sustantivo. Eso es. Ah, aquí vamos a ponerle al noun. Pertenecen al noun. Ok. Pues sí, básicamente, aquí me están diciendo ya todo lo que me interesaba saber sobre los adjetivos. Que califican, que dicen los efectos, los defectos, los lugares, lo cerca que está, los posesivos. Pero sobre todo que son, pertenecen a un nombre. Un pronombre. Es decir, describen a un sujeto. ¿Me pueden decir cuáles eran los pronoms en inglés? ¿Los pronombres? I you. I you. Acablo, acablo. We a you. Excellent. Thank you so much. Ok. Ok, pues, today's topic, la clase de hoy, es sobre los adjetivos, efectivamente, adjetivos. No solamente vamos a ver adjetivos calificativos, vamos a ver en general todos los adjetivos que tenemos en inglés. Ok. So that's today's topic. So let's think. What is an adjective? An adjective is a word that modifies a noun. Un adjetivo es una palabra que modifica a un nombre, a una cosa, a un objeto. Los adjetivos are words that name or indicates qualities, figures, characteristics, or properties of the noun which they modify. Ok, básicamente dicen que los adjetivos son palabras que nombran o indican las cualidades, los detalles, características, o propiedades del nombre. El nombre. El nombre es de la cosa. El noun, de la cosa. Los cuales lo modifican. Por ejemplo, no va a ser lo mismo el carro rojo al carro azul. Sí, porque tienen una cualidad diferente. Eso es lo que los hace diferentes. tomen nota por favor el carro grande a mi carro el carrote al carrito no va a ser lo mismo tampoco no podía entrar estamos viendo adjetivos si es que se alcanzó a escuchar la explicación que di sobre los primeros detalles si más si alcancé a cuando estaba hablando de los adjetivos al principio muy amable disculpe no worry a mi me pasó lo mismo me tuve que conectar con el me tuve que conectar con el teléfono porque no pude con mi aparato no worry se alcanzó a escuchar la explicación que di sobre los adjetivos no porque no estaba intentando no no ok los adjetivos son palabras que modifican a un sujeto entonces los adjetivos son palabras que básicamente indican cualidades características features ahí se me fue esa palabra en español features features que básicamente describen cómo es un objeto las propiedades y modifican el verbo para hacerlo el sujeto para hacerlo único aquí lo minimizas y si quieres aquí y ya sale y ya y ya y ya y ya y ya y ya ya que pones aquí tu mensaje ¿qué significa noun profe? noun nombre 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 es un false cognate la traducción exacta de noun vendría siendo sustantivo entonces le doy a ir gracias para poner mi nombre silencio porque tú estás como esto no no te pone estás ahí ya le dices bueno ya tenía dos semanas dicho ¿me? good morning good morning can you give us a example a eso vamos a hablar en la clase y ya que no lo quieras ver le das ahí minimizar solamente espérenos un momento y es un tema más adelantito si lo vamos a ver hoy te preocupo por eso ok finish writing finish thank you ok let's move on ten estos son los siete principales adjectives que tenemos en inglés ¿quién me puede ayudar a nombrarlos? ¿qué va a leer? si me gusta la de Juno este quality qualifiers qualifiers demostratives possessives indefinites numerals relatives ok primero son los qualifiers ¿cuáles son? cualidades los demoníms los segundo me lo crean o no estos ya los hemos visto los segundos ya los vimos demoníms ¿qué creen que significan? defectos no ya los vimos los vimos en una clase que fue especialmente para ese tema demoníms demoníms no piéndelo y ahorita vamos adelante demostrativos no porque no después tenemos los demostrativos así demoníms denominados denominaciones va cerca está cerca de los indefinidos los numerales y los relativos vamos a empezar con los primeros que son los qualifiers son aquellos que expresan cómo es un objeto con qué características tiene color el tamaño forma etcétera etcétera hermoso 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 ¿quién me puede decir otro en inglés? pretty pretty excelente alto ¿cómo dirlo? alto 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 es large 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 like that large ¿algún otro que se sepan? cualquier color cualquier color ahora colors vamos a ponerlo en general como colors yellow yellow green red también tenemos los circle teacher tell me o millionaire millionaire también puede ser uno ¿quién? sería strong strong ajá es que no alcanzo a ver las letras porque como están en blanco voy a cambiar el color a negro que se ay ok ah circle ah square ¿saben lo que es square? mmm square square like that ¿quién? no hay una caricatura sobre claro spongebob 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 square square no circular square sería si es circular es circular ¿verdad? ajá entonces square sería cuadrado cuadrado efectivamente es cuadrado ajá algún otro adjetivo que conozcan feo obli sería pequeño pequeño sería small 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 es pequeño sería otro alegre happy happy sería si está alegre pues está triste o triste o triste también triste sad 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 bien otro sería cualquier emoción pues sería emoción ajá emoción emoción mojado y lo contrario sería dry ¿qué es lo contrario de mojado? seco 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 rice ok ¿ya escribieron esto? no sí sí pero bueno 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 ¿Círculo? ¿Qué es círculo? ¿Circular? ¿Círculo es circular o círculo? Puede ser los dos, depende de cómo lo usan, lo que he dicho varias veces, que dependiendo del texto de la oración, cambia el significado. Según el biennacer. Pues círculo y cuadrado, como digo, es como de forma, ¿no, maestro? Forma, de todas las formas. Todas las formas, así es, está dando la forma. Por ejemplo, ¿qué forma tiene la cartera, por ejemplo? ¿Rectángulo? Rectángulo, las formas y aquí serían. Las formas. Las formas, color, este, tamaño, posesiones. Es mío, es mío, mine. Mine. O no, no, pero estamos viendo cualidades, nada más, ¿verdad? Sí, ahorita estamos viendo cualidades. Validades nada más, perdón. Define el tamaño, color, forma, etcétera. ¿Qué más se puede definir sobre un objeto? ¿Qué más se puede definir sobre un objeto? Si está derecho. ¿El estado sólido, líquido, gaseoso? ¿El estado? ¿El estado? ¿El estado si es derecho, chueco? No, estado sólido, líquido, gaseoso. El estado en que se encuentra la... El agua o el... La cualidad, pues. ¿Cuál es? Hermoso, vea, actíful, maestro. Así es. Ya está. Estado, destituido de estado, color, forma, emoción. Ok. ¿Terminaron de escribir esto ya? Yes. Ok, let's move on. Nuestro siguiente, denoniums. ¿Qué me puede ayudar a leerlo? ¿Denominaciones? ¿Quién le puede ayudar a leer esto, por favor? Los orígenes. Los orígenes. Así es. Demonines. They are those that express the origin or national of your animals or things. Thank you so much. Ok. Denoniums. Demonines, sorry. They are those that express the origin or nationality of people or animals or things. Dijimos, básicamente, las nacionalidades. Eso ya lo vimos, por eso les decía que iba a estar muy sencillo. Mexican, Argentinian, Chinese, Korean, Italian, Japanese, American, Canadian, etcétera, etcétera. Eso es otro tipo de adjetivos, es un adjetivo de denominación, ¿se puede decir? Un adjetivo de denominación, ¿no? Está indicando de qué lugar. Un adjetivo de denominación. Hombre mexicano. Ajá. A mexicanal. Juan inglés. Yes, british, etcétera, etcétera. Ok. Como la nacionalidad. Gentilicios. Como gentilicios. Ah, es gentilicio. De Monines es gentilicio. Ok. De donde provienen los servicios. Efectivamente. No. Lo hemos visto, pero no con la palabra de Monines. Es denominación gentilicios. Ok. Teacher. Teacher. Tommy. In this case, you can include your relation. My relation? Yes, I said, like, you are católico. Yes. Yes, you can put it. But I think it fits more in qualifiers. En el anterior, macho, también sería pastor alemán. No, ese sería aquí en Denonims. Pastor alemán. Presionista. Ajá. Sería German. Keeper. Sí, Keeper. A ver si en checo como es pastor en inglés. Vamos a decirle es pastor. Ok. Le estaba, prometes en lo que investigo eso. Le estaba diciendo de que no. Eso entra, entra más en la chevher. Chevher. Entra más en la, en la primera. En la de, en la de qualifiers. La que me decían de, de, de que si era católico o cristiano. Entra más en qualifiers. Y también si eres cazado. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo qué es. Características. Está, está escribiendo una característica. Así se le pasa el hermano. El Estado Civil entra en cualidades. Entra en cualidades también. Uh-huh. Thank you. Welcome. Uh-huh. ¿Terminaron de anotar esto? Yeah. Yes, teach. Let's move on then. La siguiente vendría siendo, eh, demonstratives. Ok. Esto vamos a entrar un poquito rápido porque es un, algo complejo. Ok. Como podemos ver en las imágenes existen dos. Igual de qué manera. Singular y plural. Tenemos this, that, this and those. Vamos a empezar por, vamos a empezar por las cosas. Vamos a empezar primero por la posición de las cosas. En las primeras dos imágenes. En la primera imagen de singular y en la primera de plural. ¿Qué me pueden decir sobre las manzanas? ¿Dónde están? Cerca. Cerca. Así es. Y las segundas imágenes de cada una. Esta más retirada. Está lejos. Está lejos. Entonces, en español sería como esta, estos y esos. Esa. Esas. Esas o esos. Ok. Sí. En este caso, por ejemplo, yo aquí, en mi cámara, no sé si se alcancen a ver, yo tengo una copa. Tengo mi cafecito aquí. Ok. Entonces, sería this, this cup, esta copa. Esta, esta. Pero suponiendo, yo tengo otra taza en mi gabinete, pero mi gabinete está lejos de aquí. Entonces, that cup, aquella copa, la copa está lejos. Ok. Ok. Esto es lo que nos ayuda a diferenciarlos. Y lo que nos ayuda a diferenciar los dos, tenemos que identificar si es plural o es singular. Singular. Si es singular, entonces sería this. This, entonces aquí está cerca, y está lejos de estar. Si es plural, y está cerca, por ejemplo, this cards, estas cartas, son muchas, y están cercas. Entonces, son this. La pronunciación de ambas es similar. This and this. Lo que lo diferencia va a ser, ¿qué? El contexto de la oración. Ah, bueno. This cards, y si están lejos, those cards. Ok. ¿Preguntas sobre esto? No. No. Está rápido, ¿verdad? This. 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 Sí. Sí, yo una pregunta. ¿Singular y plural se escriben igual que en español? Las palabras, ¿sí? Sí. Sí. Nada se pronuncian diferentes. Singular and plural. Ok. El gato, no, 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 venga, señorita. Como que le dan un toque más, así, más fresón para decirlo. Singular and plural. Singular and plural. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? Una pregunta. ¿Preguntas? Porque estoy ando muy distraída. Este, cuando es singular, si está cerca se dice this, y si está lejos se dice that. Así es. Y en plural, si está cerca se dice this, y si es lejos tos. Tos, así es. Así es. Gracias. Gracias. Pero además está el verbo, ¿verdad, maestro? Porque are, this. Les digo, this se pronuncia similar. Voy a dejar de compartir un poquito para que lo vean. Ah, esta es otra recomendación para que vean, ¿eh? Si se van al traductor de Bogle. Dejen volver a la reunión rápido. Si se van al traductor de Bogle y escriben una palabra, por ejemplo, a this, y le dan a la bocinita, les va a decir la pronunciación. This. Sí. ¿Qué? This. This. Está sencilla. This. Y luego tenemos esta otra que es. This. This. Es lo mismo. This. 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 Similar. This. 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 Igual también les puede dar el alfabeto fonético de la oración. O sea, puede darles cómo se pronuncia y la forma. Nada más es cuestión que les sepan mover un poquito. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Hay muchos videos de YouTube Muchas cosas que les pueden ayudar por eso Ok, volviendo a la presentación ¿Ya notaron esto? No, nada más No me vais a apagarla esta ¿Eso de la pronunciación ¿Se ve también en el traductor? Sí, se puede ver en el traductor Con la bocinita También pueden buscar Cómo se pronuncia Y por ejemplo Una palabra Una palabra en inglés complicada Vamos a poner Beautiful Beautiful Inglés Y les da Voy a dejar a compartir otra vez Y les da esta forma Y cuando le dan a la boca Les dice cómo pronuncia Beautiful 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 Y le pueden cambiar Si es aquel acento británico O el acento Beautiful Americano Interesante ¿Los nombres personales ¿Se quedan igual? ¿Los puedo mencionar como no? Igual Se quedan igual De igual manera ¿Pueden traducirlos? Hay nombres que tienen como su traducción en inglés Como Juan Como Juan Ajá Juan que es John Juan es John Así es Pedro 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 ¿No? Tienes que buscarlo En cómo se pronuncia en inglés En Ah Y la palabra en inglés Y ya Ya les Ya aparece eso de la boquita Sí Así es Thank you Los nombres propios de cosas Se supone que no se tienen que traducir Es lo que hablábamos hablando de la clase pasada Por ejemplo Voy a volver a poner la presentación Para que terminen de anotar en lo que estoy contando Por ejemplo Nombres de comidas Quesadillas Tacos Etcétera No se traducen Y que les ponen el acento La pronunciación de ella de Estados Unidos Por ejemplo Lo ponen Lo hacen Pero Su nombre tampoco tiene que cambiar ¿Por qué? Porque su nombre es algo personal de ustedes No tiene por qué cambiarlo para encajar en 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 Otro lugar Entonces Por ejemplo Otras cosas que no cambian son Normalmente Nombres de Nombres de lugares Normalmente Los nombres de los lugares Tampoco cambian Hay algunas Por ejemplo Que son más directas Con la traducción Que Que se hace como una traducción más directa Por ejemplo Nueva York Se cambia a Andy York New De nuevo Y York Pero por ejemplo Si quisieran decir El municipio del que son Por ejemplo Yo soy de Durango Yo no voy a buscar una traducción para Durango Yo les voy a decir Yo soy de Durango Porque ese es su nombre Porque ese es su nombre Porque ese es su nombre De Tepatitlán De Zapopan Esos nombres Porque son identidad suya Identidad de donde son Por eso no los deben de cambiar Ok Maestro Y como los nombres Este Propios Por ejemplo Que si tienen Significado en inglés Como Pedro María Este Juan De todas maneras No se cambian De todas maneras No se cambian A no ser que Por ejemplo Si llame María Y a usted le guste Que le llegan Mari Entonces ya Es cuestión de usted Ah ok Pero por ejemplo Yo creo que no existe Traducción para Diego En inglés Creo Pero yo me siento Yo me siento muy cómodo Con mi nombre Diego Ok Entonces No ocupo Traducirlo Ok Y lo digan Como Que lo digan Como Ok ¿Terminando anotar esto? Yes Thank you Ok Let's move Con el siguiente Voy a abrir allá Con el siguiente Los siguientes son los Possessive Adjectives ¿Quién me ayuda a leer esto? Por favor Possessive Indicates Si personas Animal Or team To Which Something Belongs Are Ok Possessive Indicates A person Animal Or team To which Something Belong Belong Son los siguientes Para I Se cambia My Yo Se cambia Your He Se cambia His She To her It We All You Your And they There Eso es lo que me preguntaban al principio de clase Los pronombres posesivos Es decir Que están indicando la posesión de alguien De a quién le pertenece esa cosa Por ejemplo My cup Tu taza O your cup Tu taza O Teir cup La taza de ellos Esto es básicamente lo que indican los posesive adjectives Eh A quién le pertenece algo De quién es Por ejemplo ¿Alguien me puede decir otro ejemplo? My My book My book Any others Your book Your book Book O sea ¿Es decirlos todos? No Ejemplos Ah Ok Diferentes My pencil No My pencil Ajá Pen Que sería la pluma Pen Ajá También My pen Libreta No Libreta es No Pero sería Mi libreta Ay perdón Sí No No Es que me voy por la lógica Y la lógica No 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 se preocupe Ok My house His house La casa de él My dog My dog My cat Por ejemplo Cuando tienen Con sus hermanos ¿Cuándo se refieren a su mamá? Cuando están hablando con sus hermanos ¿Cómo se refieren? My mother No ¿Con sus hermanos? No No Our Our mom Nuestra mamá Nuestra mamá Our mom Our mom Our mom Our 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 Thank you Your father Your father Your car Your car Our My sister My sister School School ¿Cómo? School escuela. Pero no se puede decir así, ¿verdad? No debemos usar el procesivo en escuelas, oficinas. Podemos hacerlo. ¿Sí se puede? Se puede. Tal vez no, cambia un poquito de significado, no está dando la pertenencia, o sea, no está significando que la escuela te pertenece, pero es a la escuela a la que tú vas, o al trabajo al que tú tienes. Haces lo que tengo, según el contexto, sería la aplicación del adjetivo. Sí. Sería como cambiar el significado, más bien. Si es posesivo, pero en este caso va a sonar feo, pero por ejemplo, cuando dicen my school, está significando que tú perteneces, que tú le perteneces a la escuela. Que es la escuela. Mi escuela. Teacher, it's best. ¿Perdón? It's dog. It's dog. Podría ser, pero ¿quién me puede recordar que era it? Pero es el cosa y más cosa. Esto. El cosa. No es su perro. Cosa, por eso es un perro, ¿no? Podría ser, o sea, sí entiendo lo que quiere decir, que es como su perro, ¿no? Quiere llegar. Recordemos que el objective pronoun es diferente al subject pronoun. ¿A qué me refiero con objective y subject? El subject es el que hace la acción, y el object es el que lo recibe. En este caso, el object es el perro. El perro es el que está recibiendo la acción de propiedad. Por ejemplo, sería, my dog, mi perro. O your dog, tu perro. Tu perro. Teacher, I can say, I can say, like example, I play my guitar. Ajá, I play my guitar. Yo toco mi guitarra. País Luis, si decimos, por ejemplo. Un ejemplo, perdón, un ejemplo con it, entonces, ¿cuál sería? It. Por ejemplo. Esto. It. It's both. It's both. It's both. Puede ser it's it. Podemos poner una relación completa. Esta es mi bolsa. The dog likes to play. She plays with its both. ¿Qué significa? El perro le gusta, el perro le gusta jugar, él juega, él juega, él juega con su pelota, juega con su pelota, juega con su pelota. Aquí nos fuimos un poquito más a lo complicado. Pusimos la oración completa para identificar qué significaba it. Ok, en este caso, it significa el perro. El perro es nuestro subject. Lo podemos cambiar a it. Entonces, el perro le gusta jugar con su pelota. Él juega con su pelota. Le gusta jugar, perdón. Él juega con su pelota. En este caso, estamos usando it. ¿Por qué? Porque es un objeto, es un animal. Ajá, es una cosa. Es una cosa. Entonces, aquí, de nuevo, aquí el subject pronoun es el perro o it. Y el objeto de la oración es ball. Lo que se está calificando es la pelota, ¿no? Al pelo. Así es. Ahí en este caso. Efectivamente. Profe, bolsa, se decía, ¿cómo se decía bolsa? Back? Back. Entonces, this is, it is my back. ¿Qué pasó? Yo creo que... This is my back. Ahí vengo encarregada. This is my back. Ok. Esta es mi bolsa. This is my back. This is my back. O si quieren referirse a la bolsa de mano de mujer. Sí. Es... Pierce. 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 Ok. Pierce. This is my back. Is... Ok. Por ejemplo, otra oración, otra palabra usando it. Por ejemplo. ¿Sería con mis zapatos? ¿Son mis zapatos? This is my computer. Ah, mi computadora. This is its mouse. Este es mi computadora. Este es el mouse. Y es mi mouse. Y este es mi mouse. Este es mi mouse. No es mi mouse. Es mi ratón. Es su mouse. Ah, el ratón de la computadora. Así es. It's mouse. ¿Por qué? Porque aquí no estoy hablando de mí. Estoy hablando de... El mouse. De la computadora. Entonces, hay que complementar. Voy a complementar con cosas que pertenecen a la computadora. Así es. ¿Por qué? ¿Qué más fue? Por ejemplo. This is its keyboard. Ciclado. Ah, keyboard. Ah, screen. Este es un poco... Motherboard. Un poquito más complicado. Pero bueno. En este caso, por ejemplo, yo me voy más a la larga para que ustedes entendan un poquito mejor a que nos siguen siguiendo. Pero, por ejemplo, si ya tenemos... Profe, estaba copiando, perdón. Ah, no, no se lo puedo. Oiga. Ok. ¿Queda claro lo de los possessive adjectives? Sí. Nada más una pregunta, maestro. El te sería tis, ¿verdad? El cambio por la conjugación de la oración, del verbo o qué? No, el cambio para te es teer. Thank you. El cambio para it is its. Pero el tis del principio de la oración, maestro. Eso lo llamamos. Ese es el verbo. Ese es el verbo. Es esto. Esto es tis. El demostrativo. Ah, ok, ok. Sí. Eso es el demostrativo. Sí, perdón. Adjetivo. Thank you. Welcome. Entonces, se cambia el sujeto, pronombres del sujeto por pronombres del adjetivo. Maestro, entonces ahí dice, esta es mi computadora y este es el mouse. Su mouse. Su mouse. Este es su mouse. Ok, de nuevo. ¿Qué es este clavo? Ajá, keyword es teclado. Y screen es... La pantalla. Esta última, esta última nomás fue por zanconcito. Es la... La tarjeta madre. Tarjeta madre, ¿verdad? For Mother World. A ver, maestro. Tommy. Si le cambiamos ahí, dijera, these are all fathers, sería lo correcto, no. Serían esos. Esos son nuestros padres. Ok. Cuando son plural, ¿cómo es? Cuando es plural y es tan lejos, ¿cómo es? De dos. 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 Dos are... Dos are... Dos are... 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 My parents. All. 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 Sí. All. No. Parents. Parents es padres. Refiriéndose a papá y mamá. Parents es papá y mamá juntos, parents. Entonces, ¿estos son nuestros padres? Ajá. Todos are all parents. Ahí cambiaríamos ya los dos adjetivos. Ajá. Para cambiar los dos. Ajá. Y seamos... Those are... Those are all parents. 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 Ok. ¿Todo claro con esto? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿y aquí no hay problema en I, or, de las dos vocales juntas? No. ¿No? Ah, ok. Así tal cual está escrito aquí y tal cual se pone siempre. Ah, ok. Si quieren cambiar el... Por ejemplo, si su sujeto es de... We, cambian a or. Siempre. Ah, ok. Gracias. Thank you. ¿Can I continue? ¿Puedo continuar? Yes. 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 Hermanos indefinidos. Esto es algo curioso. En español no nos pasa esto y es un poco difícil de explicarlo. La manera que yo lo aprendí fue con monedas. ¿Ok? ¿Por qué con monedas? Básicamente, ¿qué es esto? Billetes. Billetes. ¿Cuánto vale? Dinero. Veinte. Veinte pesos. Pero solamente es un billete. ¿Por qué vale veinte? ¿Por qué está la denominación ahí dentro de lo que está dibujado? ¿Está escrito? Ok. ¿Es el significado que se le da? Es a lo que vamos ahorita. ¿Ok? En este caso puedo decir que yo tengo solamente un billete. Ya estoy definiendo, estoy definiendo exactamente... El valor. ¿Cuánto tengo? El valor. No, está definiendo el billete. La cantidad. Está definiendo el billete. Un billete. ¿De cuánto? Es irrelevante. Ese. Ajá. ¿Ok? No importa. Aquí viene el detalle con el inglés. En el inglés se tiene que ser muy específico con eso. Porque hay dos. Much and many. Más o menos a esto quiero llegar con esto. Es una explicación rápida sobre este tema. ¿Qué quiere decir? Los 20 pesos que le estamos dando. El valor de 20 que le estamos dando. El valor de 20 que le estamos dando es un valor imaginario. No existe. No lo puedes medir. Ok. No lo tienes físicamente. El billete vale 20. Eso sabemos. Pero es un valor imaginario. ¿Ok? Entonces. Con esto quiero llegar a lo siguiente. Cuando no tenemos conocimiento de cuántas cosas, tenemos, podemos usar cualquiera de estos cinco adjetivos. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un restaurante. Nos podemos decir exactamente cuántas personas hay. Porque para eso tendríamos que contar a todas las personas. Pero para eso existen estos pronombres que son los indefinidos. Nos ayudan a dar una cantidad sin dar una cantidad. ¿Ok? No sé si me explico. Sí. Por ejemplo. Sí. Hay varios comentarios, por ejemplo. Sería. Hay de verdad. Hay bastante gente. O bastantes. No sé. Por ejemplo. ¿Quieres el pantalón rojo o el pantalón azul? Any. Cualquiera. Any. Any. ¿Ok? Entonces. Estos son. Definen cantidad sin definirla. Está un poquito complicada la manera que les expliqué. Pero bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Dice que los indefinite adjectives. Imprecisle. Esa es la palabra clave. Identifican o expresan cantidad. Al tanteo. Como lo que en español lo conocemos como al tanteo. ¿Quieres son las bautas? Dependiendo. Por ejemplo. Dice. Ambos son dos. Nada más. Ambos. Ambos. Serían dos. Y. Es cualquier. Any. Me puedo ir por ambos caminos. Ajá. Puedo ir por ambos caminos. Está expresando una cantidad. O sea. Es raro. Pero así funciona. Cualquiera. O por. O por cualquier camino. Bien. Me puedo ir por cualquier camino. Ajá. Ok. Por ejemplo. I can take any bus. To go to downtown. Puedo tomar cualquier camión. Para ir. Al centro. Cualquier camión. Dicen. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Verdad? Dicen algo así. Alter roads. O ambos son valientes. Por ejemplo. Vote at Brave. Ajá. Veo que sea. Está sencillito. Vamos con el. Algunos venimos a clase. Ah. Diez. Algunos. No todos. No todos. Todos podemos asistir. ¿Verdad? No todos podemos. Ajá. Algunos venimos. Cualquiera podemos. Al equivocarnos. Cualquiera podemos equivocarnos. Ok. Tenemos bastantes errores. No. No. Ok. Bueno. Varios. Ok. Dejan preguntar algo. Corregimos. Algunos compañeros son muy listos. Ajá. También. Ok. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí. Yes. Go ahead. Annie. It's. It's not a name of a woman. Puede ser. Annie también es un nombre. Annie. Y en inglés lo escriben de muchas maneras. Por ejemplo. Lo he visto como. Annie. 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 Go ahead. Annie. Una sola. Con una. Es un nombre también. Pero es un. Adjetivo. Definido. Adjetivo indefinido. Ajá. En este caso lo estamos viendo como adjetivo indefinido más que como nombre. Ya sería cuestión del contexto. Efectivamente. Viene a ser. Pero viene a ser el sustantivo. Annie. No. El nombre. Es el nombre. Ah, sí. El sustantivo. Es un sustantivo. Es un sustantivo. Sí. En nombre sí es un sustantivo. En nombre es un sustantivo. Ajá. Ok. En este caso tenemos los dos. Annie en Annie. Annie puede tomar cualquier autopsis. Este primero, ¿qué significaría? Nombre. Annie. Nombre, persona. Ajá. Senaun. Y este sería. Annie. Annie. En cualquier ruta. Adjetivo. Ok. A lo mejor lo que pudiéramos identificar es que va en minúscula, maestro. Con mayúscula, con minúscula, sí. El nombre en mayúscula y el adjetivo en minúscula, ¿verdad? Sí. Solamente va al principio. Y aquí en este caso. El nombre no va al principio. El adjetivo no va al principio. Sí, eso es lo que voy a decir. En este caso, ¿qué? Esta oración es correcta. Esta oración es correcta. Se llama Passive Voice. ¿Cómo? Esta oración es correcta. Any bus can be taken by Annie. Él significa lo mismo, que cualquier autobús puede ser tomado por Annie. Ok. Ok. ¿Se acuerdan de algo que vimos que tenía una característica de los adjetivos? Para saber identificarlos. Porque aquí en este caso, como lo están diciendo, de que nada más la mayúscula es lo que lo identifica, esta es la mayúscula. Va al principio de la frase, por eso empieza con mayúscula. El pronombre va unida al sustantivo, va unida al sustantivo, al nombre. Efectivamente. Va antes de un sustantivo. Ajá. El indefinido antes. Si es que califica al sustantivo. Así es. Recordemos que va a calificar. Esa es la manera que lo van a identificar. Si ven el pronombre ese antes de un sustantivo. Ok. ¿Ya lo anotaron? El adjetivo, perdón. ¿Anotaron esto ya? Sí. ¿Can I continue? ¿Me puede dejar el ejemplo, maestro, por favor, el de Annie? Gracias. El segundo, Annie, va con mayúscula. No, pero es el nombre de la mayúscula. Es minúscula. Es que está refiriéndose a Ana. Está refiriéndose a Ana. Vamos a lo mismo. El primer Annie. ¿Qué es? Es el primer Annie que está en mayúscula. Es un adjetivo positivo. Está unido al sustantivo. Sustantivo. ¿Y el segundo qué es? Es el nombre de la persona. La primera persona. La primera persona. Es de quien estamos hablando. Ajá. Entonces, eso quiere decir que, básicamente, primero, va en mayúscula porque es el primero de la oración. Lo que viene acá. Y el segundo, como es un nombre propio, va en mayúscula. Ok. Correcto. Muy bien. Sí. ¿Y el primer ejemplo cuál fue? Nomás que no lo apunté. Annie can take anibus. Annie can take anibus. Ok. La verdad, la voz pasiva va a ser un tema con el que van a batallar muchísimo. Yo batallé bastante con la voz pasiva. En español es problemático en inglés. Va a ser igual. O más. Sí. Básicamente, eso es una pequeña explicación rápida en lo que terminan de anotar. La voz pasiva es cambiar el objeto de la oración para que sea el sustantivo, el may. O sea. Siempre hay que ponerle un verbo auxiliar. Parecido. Es cambiar el tiempo. Es cambiar el tiempo del verbo. Cambiar. Dijo cambiar el tiempo. El tiempo de la oración. Aquí, del verbo. Aquí, en este caso, nuestro verbo es take. Take es nuestro verbo. Y se significa en cambio a pasado, parte y sitio. Bien. Taking. Ok. O sea, en español sería como. Esto, pero dijo la voz pasiva. Ajá. Es un tiempo. Es pasiva. Ajá. Es un tiempo en inglés. Voz activa, voz pasiva. Ajá. Cambiar el tiempo de. Del verbo. Del verbo. Pero eso es un tema más avanzado. Dejemos. Pero, pero ya que lo, pero ya que lo dijo, hay que dejarlo muy asentado. Vamos a poner el ejemplo en español. Por ejemplo, el primero es. Ani puede tomar cualquier autobús. Ajá. El segundo es. Ani, cualquier camión. Puede ser tomado. Puede ser tomado. Por Ani. Entonces ahí está. Kim B. Tekin. Entonces el B. Va a acompañar al. Es el laociera. Va a acompañar. Y Tekin. Que es. Sí. Puede ser tomado. Ser. B. Tomado. O un ejemplo que me acuerdo mucho. I kick the ball. ¿Qué puedo? Is being. Is being. Is being. Is being. I'm. No. Un. Un. Un detalle de la voz pasiva. Es que puede ayudarnos a indicar. A. A decir que un objeto está recibiendo una acción. Sin indicar quién la está recibiendo. Quién la está haciendo la acción. Ok. I kick the ball. The ball is being kicked. Pero. Kink. ¿Qué significa aquí? Patada. 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 Yo pateo la pelota. I kick the ball. The ball is being kicked. La pelota fue pateada. La pelota. La pelota es pateada. Ajá. La pelota recibe la acción de la patada. Así es. Así va. Vamos a dejarlo ahí aquí porque es un tema algo complejo. Entonces. Ay. Déjame. Ay. Déjame el ejemplo. Vamos. Les voy a dejar los de Ani. Ok. Esos ya los tienen, ¿verdad? Los de Ani. Que son los que. Sí. Sí. Ok. Son ejemplos. Ok. Sí. Ok. Los números. Sencillos. Indican básicamente el número de cosas, personas o cosas. Animales. Por ejemplo, three cats, tres gatos. Four dogs. Es una. Gatos. Está indicando la cantidad. El número. También podemos usar los. O sea, ¿alguien se acuerda cuál eran los ordinal numbers? Ah. El. El. Orden. Mámeros. Ordenados. Orden de números. Que también indican posiciones. A ver. La. La posición también. El sexto. The second place. Que está. Está. Está definiendo cuál lugar. ¿Cuál es el segundo? The second place. Second place. Este está muy sencillo. Por eso no lo puse. No es tan complicado. Nada más números. Pueden ser cardinales o ordinales. Si son. Si son cardinales. Ya sabemos que indican. Cantidades. Si son ordinales. Indican. Otten. Posición. Orden. Orden. Posición. Orden. ¿Ya lo escribieron? No. Estamos así. No. Thank you. Can you repeat it please? Yes. Of course. Ok. Los numerales indican lo primero. Si son ordinales. No cardinales perdón. Si son cardinales indican la cantidad. Cantidad de. Si son ordinales indican cantidad. Y si son. No. Si son cardinales indican cantidad. Sí. Sí. Ordinales. Si son ordinales indican orden. Orden. Sí. Orden. ¿Ok? Orden o oposiciones. Can I continue? ¿Puedo continuar? Sí. Sí. People or two. Ok. Ok. Aquí. Ignoré lo de Venus. De Venus se me fue. Esto no va. Bien. Ok. Qué bien. Esto. Esto era de la presentación. Esto no va. Ok. Ok. Esto es un poquito difícil. Realmente. Porque la verdad. Ni yo lo entendí tan bien. Cuando lo investigo. Básicamente. Hay que tener en cuenta. Que los relativos. Son estos tres. Who's. What. Y which. Básicamente. Introducen un objeto. Dejémoslo ahí. No lo entendí yo bien. Vamos a dejarle que los relativos. Son nada más esos. Para que sepan que estos. También tienen que ir. En caso de que los quieran. Definir como objetivos. Van antes. Les pido perdón. Pero la verdad. Lo investigué mucho. Y no. Relativo. Es. ¿Y es? Es. ¿Y es? 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 ¿Es de pertenencia? ¿De quién? ¿De quién? Y which. ¿Es cuál? ¿Y qué? ¿Y which es qué? ¿Cuál? ¿Quién? 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 ¿Y qué? ¿Quién compró? ¿Quién? ¿No? Teacher. No, es que no es quién. No es quién, porque de quién es who. Porque tiene que estar junto al sustantivo. Ajá, pero en este caso tenemos hus. Hus es tal cual. De quién. De quién. ¿De quién? ¿El que sigue? ¿De quién es este cartón? ¿De quién es el libro? Pero es que va junto al verbo. ¿Quién es qué? Y el último es ¿Cuál pelota es la tuya? ¿Cuál de las dos es tuya? ¿De quién es este carro? ¿De quién es este carro? ¿Cuál pelota es la tuya? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿En qué side? ¿Qué dices? Entonces nada más son tres las excepciones Adjetivos relativos Los adjetivos relativos son tres Para el plural es lo mismo Se escribe igual Ok, ¿puedo continuar con esto? Yo porque no lo entendí tampoco Aquí tenemos grammar rules Detalles gramaticales sobre los adjetivos El primero es que tu adjetivo Casi siempre viene antes del sustantivo Lo que vimos The green card, the tall person The american guy, etc. Casi siempre van antes del almos Hay algunas excepciones Depende de la adoración Pero tenemos que encontrarla El siguiente es que el adjetivo en inglés No tiene género No es hombre, no es mujer No tiene un género específico Es decir, siempre va a ser neutro El siguiente es en general Los adjetivos no tienen una forma plural Hay una excepción ¿Se acuerdan cuál era la excepción? ¿Esa excepción? El tistos Los adjetivos Los demostrativos Los demostrativos Los demostrativos Los demostrativos son los únicos plurales Si se fijaron en eso, ¿verdad? Ajá De estos y esos Y el último es que podemos usar dos o más adjetivos juntos Podemos agarrarnos a escribir Por ejemplo El niño pequeño de cabello castaño ojos azules Que le gusta jugar fútbol Ahí nos vemos con muchísimos adjetivos Pero al final de cuentas todos ellos son adjetivos Y podemos Y es como calificativos, ¿verdad? Ajá Y es totalmente correcto hacer eso Pero ¿Ya notaron esto? ¿Ya lo tienen anotado? Estamos en el otro Ok Pero Obviamente se tiene que seguir una regla Eso vamos ahorita Por ejemplo Otro ejemplo podría ser Permítanlo, profes Que si no The blue The blue The new blue The blue with yellow car ¿Qué significa en español? The new blue El nuevo El carro El nuevo carro El carro azul Amarillo Azul con amarillo El carro nuevo Azul con amarillo Azul con amarillo Azul con amarillo O Or El nuevo adjetivo El nuevo adjetivo El nuevo adjetivo ¿Cuatro? ¿Dóctor? Adjetivos. Together. ¿Juntos? ¿Juntos? Así es, juntos. Together es juntos. Together es juntos. Maestro, entonces la primera oración que puso el nuevo azul con amarillo. ¿El carro nuevo? ¿Dónde dice carro? Al final. Ah, es que le tengo que quitar esto. Vamos a poner este otro ejemplo. The beautiful old French city. ¿Cómo sería en español? El nuevo... El viejo... La vieja Francia, ciudad del nuevo carro. No. El nuevo carro. La ciudad de Francia. Vamos a ir por partes aquí. Vamos por partes aquí. La vieja ciudad de Francia. ¿En esta oración cuál sería nuestra oración? La hermosa, beautiful. ¿Cuál es el qué? La hermosa ciudad de Francia. A ver, vamos por partes. ¿Cuál sería nuestro noun en esta oración? La ciudad de Francia. La hermosa ciudad. La hermosa ciudad. La hermosa ciudad. Nada más, nuestro noun sería ciudad. 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 ¿Cuál es nuestro primer adjetivo? Beautiful. Esa. Beautiful. Esa. Hermosa. Adjetivo. Calificativo. Y el viejo. Old. Es el viejo. Otro viejo. Y French. Y French. La vieja ciudad hermosa de Francia. ¿De Francia? La hermosa vieja ciudad de Francia. La ciudad vieja, hermosa y francesa. De Francia. La hermosa ciudad. La hermosa vieja ciudad francesa. La hermosa, bella ciudad, no, la bella de Francia. La ciudad hermosa antigua de Francia. La ciudad antigua. Si hablan todas, no podemos oír. Sería. Dea. Esta es curiosa porque tiene muchas seducciones. Sería francesa, ¿no, maestro? Para que pueda ser adjetivo. Porque si le ponemos de Francia, ya sería sustantivo. Sí. Ciudad de Francia es sustantivo. De Francia es sustantivo. Si le ponemos francesa, es adjetivo. La hermosa y vieja ciudad de Francia. Según el traductor, es la hermosa ciudad francesa antigua. Francesa. Así es, según el traductor. Sí, es que tiene que ser francesa. Es francesa porque estamos hablando. Es un gentilicio. Así es, es un gentilicio. Es un gentilicio. Porque si le ponemos de Francia, se convierte en sustantivo. Lo dije bien, lo dije bien. Es un gentilicio. Yo le ponemos de Francia, así lo dije bien. Es francesa. Es francesa. Es francesa. Es francesa. Sí, francesa. ¿Puedo decir, Carlos? ¿Puedo decirnos un ejemplo de adjetivo en inglés que no tiene género? No tiene género. Por ejemplo, ¿cómo se usa? No tiene género. Es un buen buen. Voy. Ahí es el ejemplo. Maestro, aquí en la primera, The Beautiful, sobró una A, ¿verdad? Ah, no, perdón. Aquí se me olvidó la A. Aquí se me olvidó la A. Ajá, o sea, se me fue a mí en la segunda. Ok. Si se fijan bien, aquí tenemos The Beautiful Boy and The Beautiful Girl. ¿Ambos qué significan? ¿El primero qué significa? Niño. El hermoso. El hermoso niño. Y la segunda. La hermosa niña. La hermosa niña. La hermosa niña. Si se fijan que en español sí tenemos género para los géneros, ¿verdad? Sí. La niña hermosa. El niño. En inglés no. Los dos se quedan como beautiful. Los dos se quedan igual. Ah, ok. Cambia. Femenino o masculino es lo mismo. Femenino o masculino es lo mismo. Así es. No gender. No gender, efectivamente. Ah, gender. No gender. No gender. Gender. Ok. ¿Ya no terminaron de anotar esto? Ya. Es. Yes. Ok. Ya, maestro. Ahora viene lo que me interesa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podemos usar dos o más adjetivos? Yes. Pero, pues es evidente de que para que tenga sentido la oración, tiene que seguir un orden. Un orden. Ok. Siguiendo este orden podemos dar sentido la oración. En este caso no viene. Pero casi siempre empieza con los siguientes, las siguientes palabras. Con una A, A o un T. ¿Alguien se acuerda cuáles eran estos? A, A, T. Primero, artículos que unen o como. Artículos. Artículos. Empiezan con artículos. Casi siempre las oraciones que vamos a ver empiezan con un artículo. En este caso no viene aquí porque nada más vienen los puros adjetivos que se vienen. Ah, sí. Dios mío. Pero casi siempre se empiezan con un artículo. ¿Se acuerdan del anterior cómo empezábamos? The beautiful, na, 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 French city. Y luego, the beautiful kids. The beautiful boy and the beautiful girl. Se fijan que empezamos con un artículo. Lo mismo. ¿Se acuerdan cuándo usábamos A? Sí, cuando era una... Antes de nada. Era una consonante. Consonante. ¿Cuándo usábamos A? Cuando había... Dos vocales. Cuando el nombre empieza con vocal. ¿Cuándo usábamos A o an? ¿Cuándo usábamos A? ¿Cuándo usábamos A? La siguiente palabra, A. No, 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 no. O sea, está bien lo que me dijeron, pero ahora quiero saber específicamente cuándo usamos A y an. ¿Cuándo usamos A y an? Cuando tenía una consonante. No. Antes de... Los regulares. Los plurantes. Cuando termina en vocal Y la otra empieza en vocal también Eso es correcto Aún así estoy buscando otra Definición Cuando hay uno y uno Así es, es lo que estaba buscando que me dijera Cuando es uno Y es general Porque cuando es uno Pero sabemos que es, usamos Te 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 Ya que queda esto claro otra vez Vamos a continuar Primer adjetivo que se va a poner Después del artículo Sería la cantidad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Segundo, tercero, cuarto Los números El siguiente son las cualidades ¿Cómo es? Good, standard, bad No cualidades La calidad en la que se encuentra ¿Los calificativos? No, de calidad ¿Cómo es? Es de una cualidad Good, bad, terrible Bien, malo, terrible El mejor Calificar Sí, es calificar Pero es específico Como de calificar la calidad La calidad La calidad en la que está Quality, calidad Después viene el tamaño Chico Chico, grande Pequeño Alto Corto Después tenemos la forma Derecho Redondo Cuadrado Óvalo Blanco La forma Después La edad Y por edad No nos referimos A quince años Fifteen years old No, nos referimos A si es viejo Joven Nuevo Ancient Que viene siendo Antiguo O youthful Que viene siendo Joven Muy joven Después el color ¿Qué caso? El No es necesario Que explique rojo Azul Blanco Verde Etcétera Etcétera Después la nacionalidad Y por último La nacionalidad El material Perdón Por último El material Si es de madera De plástico De vidrio De metal Etcétera Este es el orden Pero los adjetivos Siguen Para ser colocados Por ejemplo Si yo les doy Los adjetivos Small Red Good Bueno Mexican Y por último Nuestro noun Sería car ¿Cómo quedaría La oración? ¿Dónde están Las oraciones? No se ven No se ven maestro Allá Algo rápido El carro No Small Dark Pequeño Pequeño Y lo ven ya ¿Verdad? Y ahora sí El carro El carro Pequeño Pequeño Es rojo Bonito Y es mexicano Small car Mexican Is red No Primero ¿Qué va? El color El que es pequeño El que es pequeño La cantidad En este caso Vamos a ponerlo Uno 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 Ponemos A car Es a A car A car Small Esperen Vamos a hacer algo ¿Ya notamos de aquí abajito? No Anótenlo Anótenlo para hacer la actividad favorita Ok Denle prioridad A escribir eso Lo voy a copiar Sí, por favor Anótenlo Y luego ya pasemos la actividad en blanco para que se vea mejor Ok Opa ¿Qué me equivoqué? La segunda es B. La segunda es B. La segunda es B. La segunda es B. ¡Ay, no! Hasta el rato. Yo temprano para despertarme. Temprano, se tiene que bañar uno para... Con este calor está... Dos veces al día. Dos veces al día, uno en la tarde y uno en la mañana. Sí. Está horrible el calor ahorita. En donde quiera, pero en el norte más. Creo que en... En la noche antes de dormir. También. En Monterrey ahorita creo que están llegando a los 40 grados. Sí. Más de 40. ¿Por qué estamos así? Mi suero porque ya no pienso. Ya se me acabó. Yo tengo un mini refri. Ahorita lo tengo lleno de botellas de agua. Ahí me meto mi agua. Para que se enfríe. Sí. Sí, hay que hacer eso. Maestro, pero está joven. Nosotros ya necesitamos electrolitos. Yo también. Sí, sí, sí. Este joven no me quita de una insolación o un... Ah, no, también. Un golpe de calor. Ahí está. Un golpe de calor. ¿Qué te llamas? Forma. Maestro, creo que ya encontré algunos ejemplos para los relativos. No sé si estén correctos. A ver, díganos. A ver, mire. El primero, que es el que está más confuso. Yo le pondría. María, ¿de quién Ricardo estuvo enamorado? ¿Cuál Ricardo? ¿De quién está junto a Ricardo? Que es el sustantivo. María. ¿De quién Ricardo? Ricardo. 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 Ay, no, no. ¿De quién está enamorada María? Es que está como mejor su... Pero ya está, ya lleva el verbo, ya no va junto al sustantivo. Pero es que sería who, no who's, pero no es de quién. Who. Who's. Who's. Es que no es como en español, cuando nos hacemos a de quién, es como de qué persona. Si no es el de quién es de propiedad, por ejemplo, de quién es esta tasa. Y eso es lo que who's quiere llegar. No sé si me explico. Pero entonces, pero entonces, ya sería más bien el positivo, ¿no? ¿El relativo? A ver, el otro. ¿De qué? ¿Qué casa puedes comprar? Sí, está correcto. Está correcto. ¿De casa? ¿De qué? Pero no sería de qué. Sería de who. No, ya sería de qué. No, sería de who. Who's. 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 Can you boy. Who's. Ahí está el otro. Porque es cuál. Ya había puesto de cuál casa han salido los niños. ¿Longuish house? Sí, déjame decirle que están correctos. Nada más el primero, si no me convence mucho. Como que está más. El segundo no sería de what, sería de which también. De which. Pero los dos que me dijo, si los vemos como which, están correctos. Están correctos. Y ya cuando menos darnos un ejemplo de los relativos. Maestro, y si por ejemplo digo, ¿qué es esto? Tengo dos preguntas. Ahí vendría siendo una WUH. ¿Qué es? Ajá, porque ya está junto al verbo. Ya no es así. Ya no es así. What is it? What is it? No, está complejo. Es que está muy complejo tanto que no lo entendí yo. Porque venía otro tema. Vamos a dejarlo con que ese tema es otro tema. Ah, adelante lo van a ver. Para el próximo semestre, maestro. Pues ahora, pero no va a estar usted. ¿Qué vamos a hacer? No sé si voy a estar. ¿Sí va a estar? No sé. Próximo semestre. Profe, nos van a ir a la próxima clase. Algo así, ¿no? Sí, pero es que ya van a ir a la clase igual. Desde allá no es la dama, maestro. Es que el detalle es de que voy a tener clase yo en las mañanas. Ahorita porque se me acomodaba los jueves. No sé si van de lunes a viernes. ¿Vienen de lunes a viernes nada más o hasta el sábado? De lunes a viernes, maestro. De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿De qué horas a qué horas? No sé. De nueve a... De nueve a once. De nueve a dos. De nueve a dos. Sí, ah, sí. Se me hace que no voy a alcanzar. Es que no sé tampoco mi horario de la próxima semestre. Ahí está ahí, pero en mi universidad. De nueve a diez, once, doce, una y ya. Pero a ver, voy a tratar... No, y tiene que concentrarse en su estudio, profe. Por igual, si me dicen... Claro. Yo creo que sí hago lo posible para darles clase. Yo oye como mucho oigo cuando habla alguien. Como que... Anyways, anyways, vamos a ver... Ya son las diez y tenemos que revisar. Que se me hagan que comentar lo de las clasificaciones. ¿Ya checaron esto? ¿Ya lo notaron? Ya, ya. Vamos al ejemplo que les ponía. Así rápido. El ejemplo. Vamos con uno nada más porque ya es tardecito. Ok, les había dado estos. Red, small, red, good, mexicanos. Les había dado estos. Ok. Primero, ¿qué va? Ya. Car. The car. El carro. México. Pequeño. ¿De acuerdo? El carro. Small, red. Puede ser. Puede ser. And. Is. Old. Vamos a empezar así. Puede ser primero estos tres. Ya. En este caso creo que no va a ir. Ah. Pueden ser estos dos. Creo que. El carro. El. O sea, puede ser el carro. Un carro o el carro. A Old. Puede ser cualquiera de los dos. Ok. El carro. Debe ser más definido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Depende. Porque puede ser un carro o el carro. Ajá. Ok. Primero. ¿Qué va? ¿Cuál es lo primero que tenemos en la lista? Mol. Pequeño. Mol. Pequeño. No. En la lista. ¿El número uno qué es? Small. ¿Eh? El número. Pequeño. Pequeño. La lista. La lista. No. No los números. ¿Cuál número? En la lista. Debe ser la cantidad. Capidad. ¿Tenemos cantidad? Sí. Cantidad. ¿Tenemos cantidad? ¿Por eso ponemos? No. 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 ¿Qué será? Ah, oye Esto Esto está dando cantidad Es un carro El número dos es ¿Qué? Cualidad Entonces tenemos Empezamos con good Y lo tenemos, excelente El número tres es El tamaño Small Small El número tres tenemos Número cuatro El cuatro era forma Pero no El cuatro no tenemos La omitimos El número cinco es Old El siguiente ¿Qué tenemos es? Es el color red Red Nacionalidad mexicana Y por último Bueno, ya no tenemos Una Ya no hay nada En este caso Aquí tenemos A good Small Old Red Mexican Car Un buen Un buen Un buen Pequeño Carro Color rojo Mexicano Y así es ¿Cómo dijo? A ver maestro The beat please Ok, en español Se los digo exactamente Para no contarles mentiras Ajá Un buen Un buen auto rojo Mexicano Pequeño Y viejo Sería en español Un buen Un buen auto rojo Mexicano Pequeño Pequeño Viejo Pequeño Y viejo Eso es Mastra también podría Podría ser Un carro Bueno Pequeño Rojo Mexicano Un buen auto mexicano ¿No? ¿No es mexicano? Sí, es mexicano Sí, es mexicano Las reglas Si fijan Las reglas En español Son diferentes A las reglas En inglés Esto en inglés Está correcto Nada más Con que sigan Los pasos que vimos De cualidad De cantidad Perdón Cualidad Tamaño Forma Edad Color Nacionalidad Con eso Ya están haciendo Lo correcto Ok Hay que aprender Las nuevas reglas En inglés Cualidad ¿Cuestión Sabautis? ¿Preguntas sobre esto? Sí, teacher I have one ¿Para mí? You already put La oración ¿Dónde Where Where do you have To put A o D? Ok En este caso No lo ocupamos O Si podemos Si queremos decir Dere De propiedad Iría Al principio Y Este Replazaría El A O T Porque ya estamos Dando Cantidad Por ejemplo Vamos a decir My Y ya estamos Uniendo Mi carro Y luego Mi Y ya toda la expresión Que dimos Sobre el carro Mi buen carro ¿Cambiaremos Car al principio En lugar de al final? No Car siempre va al final Ok Porque Acuérdense Lo que la verdad Te decía Que los Adjetivos Van antes Del Sustantivo Sustantivo Pero ahí sería El adjetivo Posesivo Pero debe estar Junto al No ¿No? Porque Prácticamente El adjetivo Posesivo Está dando Cantidad Ajá Entonces Es como Tenemos que pensar En inglés Ajá Es como tenemos que pensar En inglés Aquí está dando Cantidad Si estábamos hablando De uno solo ¿Cuántos más Tres? Es May O de un determinado O de un determinado Estamos hablando De un determinado Carro en este caso ¿Cuál determinado Carro? El mío Ojalá tuviera un carro Pero pues bueno Ok Lo va a tener Maestro Ojalá Pensando positivo Ok Claro que sí Vamos a hacer esto Rápido Los voy a mandar A grupos Primero que nada Les quería comentar Las tareas van a valer Casi todo O sea Lo único que hicimos Después va a venir La asistencia Y la participación Esas tres cosas Voy a estar evaluando ¿De lo mejor? Este En el En la tarea Que nos deja En donde son como Veinticinco oraciones Allí yo no le entiendo Qué es lo que tenemos Que hacer Donde dice Tú tienes un hermano mayor Y luego ya después El chiquito Yo le hice De dos formas diferentes O sea Allí no le entiendo Muy bien Cómo 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 lo podemos Resolver Este ¿Me puede ayudar Por favor? ¿Cuál es? El hermano Pedro El hermano mayor La tarea Extra La tarea Que nos dijo Que Nos iba a valer Puntos extras O que nos iba a dar Un premio Pero Pero que la asesinamos Todas en Pregunta Sí, sí, sí Esa Pues Si quieren Nos vamos a buscar Un poquito extra ¿Tienen clase Después de aquí? Yo sí ¿Pueden ir Para revisarla? Yo no Yo no Yo tampoco Les mando por el grupo ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Les parece? Yo sí puedo Muy bien Ok Es que Si quiero hacer esto rápido Lo de las tareas ¿Ok? ¿Pero el grupo lo manda? ¿Cómo? O sea Les mando la respuesta correcta De este grupo de WhatsApp ¿Pero usted nos va a dar la respuesta? ¿O ya no tenemos que hacer la tarea? ¿Cómo? O primero mandamos la tarea ¿Vale? Mándenme la tarea ¿Cómo la tenemos? Ok Mándenme la Y este Otra cosa Lo que les voy a decir ahorita Van a tener hasta el domingo Como máximo para mandármelo Domingo a medianoche Es la hora máxima De entregarme tareas Entregarme todo Lo del texto y eso Oiga maestro La carta Maestro Este otra cosa Como este Yo más o menos a No le entiendo bien a la computadora Y eso se lo pueden ver por WhatsApp O en foto O algo así Sí, sí, sí No se preocupe Pero eso va a ser a mano el texto ¿Verdad? Ajá Sí Maestro Una pregunta Yo no entendí bien lo de la tarea Porque no estuve en clase Ya vi la clase Pero no entendí bien lo de la tarea De lo que vamos a escribir Escribir en inglés ¿Cómo se sintió durante las clases de inglés? En la clase ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió abrumada? ¿Se sintió cansada? ¿Se sintió cansada? Porque expliqué Ya la recibí La de usted, Carlos Ya la recibí Ya la leí Muchas gracias maestro I only give you my opinion Yes También eso es válido Pueden darme su opinión Pueden decir No, este teacher no sirvió para nada No explicaba bien Es válido Es válido también No No, si no Ya Karen No diga eso Ok, vamos a hacer esto rápido Porque se nos va a ir a venir el tiempo encima Ok, voy a pasar Me van a decir su nombre Y yo les voy a decir Ok, las distancias están bien Mire Esto es Lo que he trabajado con usted Más las tareas Profes Eso es lo bueno Tienen un lugar también donde practicar O para explicarle a otra persona también Ok, vamos a hacer esto rápido Les voy a meter en los grupos Les voy Me van a decir su nombre Y yo los voy a buscar en lista Les voy a decir Cómo están de asistencias Y cómo van de trabajos Cuáles se reciben Y cuáles no Ok, vamos a hacerlo rápido Únanse por favor a las salas Porque pues quedamos Que lo vamos a hacer en privado Para que no No estar exponiendo gente En unirse Donde ahí puso unirse Sí, unirse Ok ¿Going? Nomás le pongamos join De invitado Sí, nada más ponle en join Nada más ponganle en join Se van a unir Y ya puedo ir entrando Después de que entre Cuando terminen Los voy a mandar a la principal ¿Dónde está lo de join, maestro? ¿No le salió? No Ah, es que le mando Creo una Bueno, si se van todos Ahorita se lo digo aquí mismo Para Ok Le voy a mandar primero A una que no tiene nadie Ah, ya Ya Aprieto el join Sí, aprieto Aprieto nada más a join Y ahí le va a salir Ok, rum 14 Ahí le salió ya Señora Mechi Para que se mueva O quiere que lo hagamos Aquí rápido Para que no se ¿Sí me escucha? Hola ¿Me he choropesa? Ok ¿Sí me escuchas? No Ok Vamos por partes Primo 1 Ok Gracias. 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 No entiendo. Teacher, ¿me escucha? ¿Tienes preguntas para ingresar a tu correo? No, macho. ¿Cómo va a salir, pues? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Oigan, ¿me escucha? En el chat viene que tenemos que esperar a que el maestro entre a la sala, depende de tu número. Sí. Y aquí viene que tenemos que esperar a que entre la sala, porque está haciendo grupos pequeños. Pero tenemos que estar en espera. Sí, está preguntando de a uno por uno. Sí. Y creo que nos salimos de los grupos pequeños. O sea que te tienes que salir y a lo mejor volver a ingresar y ya estás en el salón. No, pues ahí dice que tienes que esperar a tus maestras. No, aquí en el mensaje de WhatsApp nos está diciendo la maestra que tenemos que esperar a que abran ellos. Yo ya me metí otra vez. Te van a pedir una contraseña y te van a pedir un it. Y aquí está, aquí todo se lo está poniendo en el WhatsApp. Tenemos que esperar. Y le dice que le demos click a todo lo que en el micrófono. Ahí nos va a decir diciendo, nos va a ir guiando. ¿Hoy es la última clase? No, la próxima se me falta otra. Sí, les llegó la invitación para ir a la clausura. Sí, pero también va a ser en línea, ¿verdad? No, bueno, la que quiera ser un acto de presencia, nada más que tiene que confirmar su presencia. Ahí da los datos para que confirmen su presencia. Pero también lo vamos a poder ver en línea. Sí, también en línea. Gracias. Oigan, compañeros. A mí me sacó esta cosa y no sé. ¿Cómo están haciendo? Tiene que esperar que el maestro hable con usted. Ah, ok. Entonces, ¿no hago nada ahorita? No. ¿Tiene con el WhatsApp? ¿Tiene con el WhatsApp? Ahí la doctora mandó unas indicaciones, lealas. Ya, ya, ya la leí. Pero entendí que íbamos a hacer un trabajo entre, en el grupo. Sí, en el grupo. No, o sea que va a entrar usted al grupo, al grupo, porque el maestro le va a preguntar. Y ya que le pregunta el maestro, ya se sale del grupo. Ok. Porque le pregunta. Entonces, ¿así estamos bien ahorita? Sí. ¿Mande? ¿Así estamos bien ahorita? Esperar que el maestro nos hable. Sí. En la parte de arriba de su pantalla, dice, el anfitrión abrió las salas para grupos pequeños. Ok. Por favor, espere a ser asignado. En la parte superior de la pantalla, de la computadora. Ya. Ahí dice. Ajá. Sí. Y en el WhatsApp, en el celular, ahí también están dando indicaciones. Ok. Muchas gracias. ¿De qué? Yo me saclé de los grupos pequeños y no sé cómo volver a entrar. No, espérese, porque sí es que se quedó como, yo también le paso igual. Yo también entré y después me sacó completamente y tuve que volver a entrar a la reunión. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué no? Pues a lo mejor es que a veces no sabemos manejar la computadora. Ay, porque es que tenemos que estar en un grupo. Dentro de lo que es la clase, pero en un grupo como separado. Como si estuviéramos en la dirección del maestro. Sí. Entonces él ahí nos va a estar preguntando y diciendo lo que nos falta. Mira, ya después entramos al grupo con todos. Sí. Sí, sí. Pues ya está, está a punto de terminar la clase, así es que esperemos que alcancemos. Pues yo pienso que no, no vamos a alcanzar porque. Faltan diez minutos. Sí, somos este. Ay, pero ¿por qué somos poquitos participantes? Somos cuatro, dice. Pues ahorita aquí, pero porque están en, ellos yo creo que están en la otra parte. En la otra parte, sí. Ajá. ¿Ya aumentó a una, una más? A Lourdes cinco. Se aumentó cinco. Bueno. Sí, hola. Hola. Por fin pude entrar. No, no pude escuchar las indicaciones del maestro. ¿Me podrían decir qué tenemos que hacer? Esperar nada más a que nos den la indicación. En la parte superior de la computadora, en la pantalla, ahí viene una leyenda que dice, el anfitrión abrió las salas para grupos pequeños. Por favor, espera ser asignado. El maestro te va a decir las tareas que te faltan, las tareas que tienes, tu asistencia y ya para que veas lo que te falta. Ah, ok. Muy amables. Gracias. En el WhatsApp también te dio unas indicaciones la doctora. Ahora, si gustas leerlas ahí en el WhatsApp. A ver. 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 Gracias. ¿Me perdí? ¿Me aislé? No sé si tenemos que estar aislados. Estamos en espera. Ah, sí. Es que volví a entrar porque me sentí mucho tiempo sola. No, estamos igual. Nos tuvimos que volver. Yo, en lo personal, yo me tuve que salir porque me sacó el grupo completamente. Sí, yo nada más me quedé sola. Dije, no, yo creo que estoy mal. Va a estar todo el tiempo así. Pero no sé qué pasa. Mejor que lo hubiera dado. Ah, ya dice que están me invitando a unirse al grupo de 14. Vamos a ver. Pero ¿cómo nos unimos? Ahí dice, ¿no te salió una leyenda? ¿Qué dice? Inglés básico son. Le está invitando a unirse a Roma. Ah, a ver, ¿en dónde, dónde? ¿En los de mensajes? Ah, dice inglés básico son. Ah, sí, ¿verdad? Pero no, no, no hay reacción. A ver, en lo azul. No. Le pico y no. 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 Ah, qué caray. No, a ver. No. 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 No, no. 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 Gracias. 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 Por favor, espere a ser asignado. Ajá. Ok, entonces nos esperamos un rato. María, ¿cómo estás? Bien, bendito sea Dios. Me da gusto verte. Gracias, Rosa. Aquí andamos echándole muchas ganas, bendito Dios. Sí, tú sigue así, con ese entusiasmo. Así es. Te felicito, te felicito por. Sí, gracias. Por ese entusiasmo que tienes y esa situación de, en actividades, complementar actividades para continuar. No, y me olvido, y me olvido de todo lo triste. Sí, es bueno eso. Sí, es bueno. Pues al menos estamos ya, ¿verdad, Carlos? Sí. También, Carlos. Creo que ya nada más faltan tres los que va este. Ah, entonces, ¿falto yo o no? No, no. Pues serás tú, Rosa, y, no sé, Carlos. ¿A ti ya habló contigo, Mari? Sí, conmigo ya. Ay, yo como me desesperé, me salí y volví en trash. Lo bueno que aquí estoy para ver qué dice. Ojalá que ya te toque. Ojalá que sí. Me ha parecido muy interesante el curso. Y vaya que hemos trabajado muchísimo, eh. ¿Cómo te parece el curso básico de inglés, eh? Ay, me. Te me hace bien. ¿Qué? Pues mucho, muy completo. Ha estado acelerado, pero hemos aprendido mucho. Mucho. Yo te mostré, te mostré todo lo que he escrito. No, 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 es un mundo de cosas. Casi doscientas páginas tengo escritas. Hoy no más. Y es muchísimo. Sí. Todo, todo esto. Ahí va. Ahí va. Y lo tengo engrapado por días. Para que lo repases luego. Sí, sí. Mira, por ejemplo. Está la explicación súper, súper excelente. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, te digo, tengo tanto, tanto que lo separo por cada día. Mira, las tareas, mira. Mira, qué buena la mandala. Tareas, los verbos, todo. O sea, tengo todo. Sí. Que nos ha enviado las horas. No lo pude bajar. Y lo diseñé. Le dije a mi hijo, ay, quiero un reloj sin manecillas. Yo le pongo las manecillas. Y ya, ya, nada más que en eso también puse un montón de respuestas en cada, cada hora. Muchas respuestas porque ya ves que hay dos otras formas de expresarlo. Sí. Que no por si las, por si estás pendiente. Por la que falte. Por lo que sea. Mejor que sobre. Hacha lo que no es. Mejor que sobre, ¿verdad? Antes que falte. Y no vale que, que diga me, me sobró que me, que me faltó. No. Ya son los once, eh. Sí. Por ejemplo, del, del ocho de junio y todo eso. No más. Sí, es que me voy página por página. Sí. Tema por tema. Lo voy poniendo en, en este, en la página. Ajá. Pero está tan completo que no, o sea, no está tan, tan saturado. Sí. Y todo, todo lo voy, lo voy así escribiendo. Rápido, rápido, rápido. Rápido. No, no, no. Lo tengo así por fechas. Engrapado. Es un, es un mundo de, de explicaciones lo que nos ha dado el maestro. Estoy encantada con el curso. Sí, no más que, no sé cómo vamos a seguir en el siguiente curso y a ver qué nos toca, a ver cómo nos va. A ver cómo, yo estuve, por ejemplo, en computación intermedia y me fui a este curso a computación básica porque dije, no, 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 me pasé. No le entendías nada. No, no, sí le entendía porque yo he sido autodidacta, pero me di cuenta cuando el maestro preguntó de los temas que vieron en computación básica, ¿qué les faltó? Entonces, y empezaron a decir lo que habían visto, no dije, tengo que ingresar a computación básica. Nada más que el maestro Cobra dijo, no, no, usted le va a seguir, ya ingresó, aquí le va a seguir. No se salga. Y bueno, pues no me salgo. Sí. Y no me salí, pero. Ahorita para enviar tus tareas aquí en inglés, ay, a mí se me hace bien difícil enviársela en, en el sistema. Yo digo, ay, mejor le tomo foto y se las mando porque vieras que se me hace. Ay, sí. No le entiendo muchas cosas. Entonces, el siguiente curso va a ser de computación. En computación básica nos tocó este curso la maestra Lisbeth, es una muchacha, también muy paciente y este, también trabajó muchísimo, muy bien. Yo estoy encantada también con eso. Muchas cosas que nos, nos mostró. Hola, perdón, compañeras, una pregunta. Sí. Este, no sé qué pasó, ya no, no he tenido respuesta del maestro, pero. Yo me quedé sola, pero dice María que ya ingresó con ella, que nos van a ir, está ingresando el maestro con cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que yo me tengo que retirar y yo quería preguntar, ¿es la última clase? No. La próxima semana. Pero le puedes, le puedes enviar este mensaje al, al maestro Carlos. Pues sí, por ahí. Y ahí nos dio su teléfono, ¿sí lo tienes? No. Nos dio el teléfono el maestro para, para que WhatsApp o llamada, lo que sea, dice que él te ayuda. Déjame. Tú lo vas a buscar. Te comunicaría contigo, tú te comunicas. Sí. Déjame ver si lo tengo para mandártelo. A ver, déjame ver. Porque aquí lo, entre tantas cosas debo tenerlo aquí. Sí. Es que la clase anterior lo volví a dar por las tareas. Sí. Creo que lo tengo aparte. Déjame buscar la, la fecha. Es que es un, un montón de chamba. Ay, sí. Cómo lo hemos trabajado. Yo estoy encantada porque hemos trabajado muchísimo. Sí. Trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. 8 de junio. A ver. Déjame ver si en esto lo tengo. Sí. 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 Debo tener en la primera también. Miren que se me, se vio. Lo de la tarea. Uy, wow. Vean son. El primero de junio. A ver, es que se me revolvieron ahorita. Creo que, creo que sí lo tengo, Iván. Creo que sí, porque es del de Durango. Sí. Lo vio como dos veces. Sí. Sí. Bueno, todos vamos. Yo ya le mandé un chat. Sí. Ajá. Y este, no sé si va a continuar. Digo, a la próxima, pero ya ahorita ya, ya son las once. Yo me. Tienes que ir a tu clase. ¿Qué estudias, Carlos, aparte? Ah, la de Smart, Smart Point. ¿Cómo se llama? Smart. Smart. Ok. No, pues que te vea bien, Carlos. Sí, tenemos que estudiar muchas cosas. La verdad. Bueno, pues. Ahorita luego, luego vemos. Pues muchas gracias. Ándale. Hasta luego. Tanto buscarlo y tantas cosas que tengo y no la, no le pude ayudar. Yo lo encontré, Carlos. Ah, ¿es el 618? 117, 64, 45, eh. Carlos, ¿me escuchas? Mándalo por mensaje. A ver, ok. 618, ¿qué, Mari? 618, 117. ¿117? 64, 45. 64, 45. 64, 45. Es de Durango. Sí. Sí. Pues sabe, yo creo que Carlos ya se, se muteó, no sé, no se está escuchando. Carlos, ¿escuchaste el teléfono? Carlos, Carlos. Sí. ¿Escuchaste el teléfono? No más, no, no lo escuché. Ahí te va. Te lo voy a decir, Mari. 618. 18. 117. 117. 117. 64, 45. 64, 45. 64, 45. Sí. Es el maestro, ¿qué, el maestro? Es Diego Humberto. Diego Humberto, Canales Ogando. Canales Ogando. Ok. Muchas gracias, eh. No hay de que. Gracias. 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 horas pues a ver si pueden estar conmigo porque esperen para ser asignados dice todavía dice eso si por lo bueno es que ya te dijo que ya pasaste Mari si conmigo ya pasó ya regresamos creo y ya pasaste de curso si decía una compañera ayer no es que si Blanquita decía que si volvíamos a entrar a la misma clase era como que estamos quedando mal al maestro no los maestros nos explican muy bien el tiempo es el que falta para practicar y para aplicarlo pero si ya tenemos formas distintas de cómo hablarlo cómo comunicarnos es otra cosa pero este maestro se voló la barba la verdad no se voló la barba no a mí se me complicó con la cirugía de mi hijo ¿con la qué? la cirugía es que operaron a mi hijo el 23 de marzo casi en cuanto entramos y pues se me complicaba entrar a clases ¿estás aquí en la ciudad tú Rosa? sí sí yo creo que les ayuda a los hijos en todo lo que puede y es necesario te voy a contactar te voy a contactar por el whatsapp en lo particular ok para seguir este comunicándonos sí tengo algunas compañías de cuéntame tú estás en cuéntame tus historias ¿no? este sí sí yo también estoy que allí ya se terminó la clase pues sí la semana pasada la semana pasada como que envió pero faltan por entregar tareas pero esto yo creo que esas grabaciones tienen que enviarlas hasta la próxima semana ajá adelantó no sé yo ayer ni ingresé ayer acompañé llevé a mi hijo para que sacara su licencia ya tenía pues nomás para refrendarla y pues aproveché el tiempo dije pues como no hay clase pues vámonos pues sí y no me metí a ver si y ya terminó la maestra de la O sí fíjate que buscándolo de inglés tengo encontré al maestro teacher bocarando se llama sí no cuántas y cuántas cosas para investigar yo he sido autoridad toda mi vida yo creo toda mi vida busco y busco a qué estudiar y ahí voy encontré ese teacher bocarando y ya muy bien también unas por ellas tareas y cursos ya me voy a poner los como lo tenía aquí no tengo número de maestro voy a ponerlo yo creo que en cada clase voy a poner nombre del maestro número me voy a poner El 23 de marzo. Estaban en clase y mi hijo lo estaban operando. Lo operaron a las nueve de la mañana. Estaba en el hospital con él. Sí, y luego quise meterme para poner la asistencia o ver que podía haber, pero no, no pude porque me había enterado ahí en el hospital. Y dije, bueno, pues ni modo, no me tocó. 20, 27. Aquí está. El famoso número del maestro que me diste. Ok, de aquí nada más me faltó usted, ¿verdad, Rosa? Yo espero que sí. Ok. No, no es. ¿A mí no es usted? Ok, entonces vamos a hacer esto rápido. ¿Me dice su apellido, Rosa, por favor? Gutiérrez, Picasso, Picasso con Z. Ok. María Rosa. De asistencias, estamos muy bien. El día que operaron a mi hijo nada más creo que... Sí, de todas maneras como me avisó, sí tiene la asistencia. Ajá, justificado, ¿verdad? Gracias. Y de tareas nada más me falta la de presente simple. ¿Presente simple? ¿Cuál es? La de las oraciones que hicimos aquí, que me pidieron que checáramos, que era la positiva, negativa y pregunta. Ajá. Ay, no, no sé. Sí, no la envió. Pero yo creo que no la tengo. Esa está, mire. A ver, es que no lo veo. Déjeme poner la amplia, sí. Ay, no la tengo. Mándame mensaje y se la mando y me la manda antes del domingo a medianoche. Ok. ¿Qué? ¿Cuántos formaciones? ¿Eh? Le mando mensaje, me falta, le pongo ahí que me falta. Sí, identifíquese primero y luego ya me manda mensaje. Ok. Identifíquese el mensaje y luego ya me dice lo que le faltó. Ok. Y Silva Rodríguez, ¿verdad? Y sería, maestro, perdón. ¿Cómo se llama la tarea? Presente simple. Presente simple. Silva Rodríguez, María de Lourdes, ¿verdad? Es sus órdenes. Ok, de asistencia estamos perfectos. Tenemos toda la asistencia y de tareas igual, están todas. Entonces, ¿le mando ahorita el chat, maestro, ahorita? ¿Eh? ¿Le mando el chat ahorita o cómo le hago? Sí, quiere. Ahorita una vez prácticamente ya. Ok, María Silva está perfecto y todo, tiene todas las tareas y toda la asistencia. Ya no mal le faltaría lo del escrito final. Ya se lo mandé, maestro, ¿no le ha llegado? ¿Me lo mandó por correo o por WhatsApp? Por correo. Ah, sí, justamente me acaba de llegar. Aquí lo tengo de los primeritos. Entonces, ya está libre. Ah, qué bueno. Yo estaba tratando de buscar qué me faltaba, pero sí me faltó lo del reloj. Eso ya no lo tomó en cuenta porque... No, sí, 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 sí. ¿Le faltó? Sí, ese no se lo envié porque... ¿Se acuerda que le dije que lo veía borroso y no se distinguía? Ah, sí, sí. Después lo mandaron y estaba buscándolo para completarlo y mandarlo. Entonces, si quiere, mándame mensaje. Sí, me acabo de contar que sí, es lo único que falta. Yo como no lo puedo dejar, profe, lo que hice fue que... Buscar un reloj sin manecillas en el Google. Y yo le amanecí así, lo estuve duplicando. No sé si le sirve esto a Lourdes o a quién, no sé. Sí. Porque está muy borroso y no lo pude bajar, ¿eh, profe? Ajá. Entonces... Si quieren, los mando por el grupo todas las últimas tres actividades, la del este, para que todos lo tengan. Sí, mejor. De aquí, ¿faltó alguien de que revisáramos? Yo ya. ¿Ya todos ya? O mí ya me revisó, maestro. Creo que sí, todos ya. Todos ya, excelente. Entonces, ya. Ya si alguien faltó, si alguien se fue, si alguien no le interesó conocerlo. Ay, no, no, no. Carlos, Carlos se fue, ¿qué? Porque tenía que irse. Ah, sí, se acaba de ir. Ah, Carlos. Pero le dimos su teléfono para que le hablara si necesitaba algo. Ah, Carlos, Carlos. Carlos Calderón. Calderón. Él está perfecto también. Él sí tiene todo. Sí, sí, sí. De hecho, él fue el primero que me mandó la, el trabajo final. Entonces, con él ya. La carta. La carta, sí. Entonces, ya todos aquí ya revisamos, ¿verdad? Ya todos sabemos que estamos cumplidos. Sí, creo que sí, maestro. Todo bien, gracias. Maestro, me lo. Perdón, ¿cómo me mandaría a mí lo del? Ok, déjenlo mandarlo una vez. Lo voy a mandar todo. Ahí. Mayo. Con 11. Horas. Ok, aquí está. Mayo 11. Déjenlo mandarlo por favor de una vez todo para los últimos tres. Mayo 11 es. Es este de acá. Cuatro horas. De. Present simple. Estas. No, estas las hicimos. Aquí está. Homework. Bueno. Muy amable, maestro. Muchas gracias. Lo felicito. Es usted una persona muy dedicada. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, muy activo. Excelente teacher. Muchas gracias por todo. Es muy buen maestro y yo creo que en un futuro va a ser muy exitoso. Muchísimas gracias. Un excelente docente, sí. Eso tiene mucho peso para mí, me motiva a seguir adelante, sí, porque sí. Yo de hecho siento que fue un curso muy completo, este, conocí un poco solo de la escuela y con esto afiancé muchísimo, avancé mucho. Y me siento ya ahorita motivada para continuar y este, creo que, que no repito, me sigo adelante. Muchísimas gracias. ¿Y cómo, cuál es el proceso para ustedes, sabe? ¿Para qué, perdón? Para continuar el siguiente curso. No, estoy muy seguro. ¿Qué pasa cuando me pidieron que dijera la lista de... Necesito anotarse. Nos mandan una convocatoria. Anotarte, anotarte en inglés intermedio. Intermedio. Nos mandan una convocatoria, este, para que nos inscribamos y nos avisan. Maestro Diego. Que empiezan las clases. Maestro Diego, es una clases que enviamos este. Ya sé si inscribiste en la SWAM, ya te lo mandan en automático. Gracias, muchas gracias. Rápido, ya mandé las otras últimas tareas. La de las horas, la de presente simple, es la que dice presente simple. Y la que dice homework, es la de... ¿En dónde la mandó, profe? Por el grupo. Es la de los... Al grupo de WhatsApp. ¿De chat? ¿De chat o del WhatsApp? Del WhatsApp. Ah, ok. Esta es para la que nos faltó, la tarea que... La que les haya faltado. Si falta, si falta alguna que yo no sé. No, ya... Yo no voy a ir a ver. Esta es la última clase. Esa es la última clase. A mí me faltó lo único escrito. Teacher. También. ¿Le podemos enviar este... Las tareas, las fotos al correo del SWAM? Al, digo, al chat del SWAM. No, porque lo cierran. Ese lo cierran. Pero ese no se pueden abrir. Ajá. Ok. Correcto. Es la última clase. Los tiene que descargar o se me hace que no va a detener la... ¿Cómo se llama? La... La aplicación. Sí la tengo, maestro. Sí la tengo. Pero no se descarga. ¿Qué le dice? No, nada. No se puede... No se abre nada. Ninguno. ¿Alguien tiene ese problema? Al correo del SWAM. Yo las he estado enviando y me dice que sí le llegaron, ¿verdad, maestro? No, sí, 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 me dice que si ya checamos todo eso o de que ya lo checamos ahorita. Ok. Pero, no, de que las tareas que envié, de que si alguien más tiene el problema... Pues, sí, sí, sí. Yo sí las pude abrir. Yo no. ¿Están? Sí están. Yo ya las abrí. Están, sí. También las abrí. Sí están. A ver, vamos. A ver. Déjeme ver. Gracias. Déjeme ver cómo lo podemos hacer. Déjese las reenvío a privado. Ok. Para ver si de todas maneras sigue teniendo problemas. Si no, me avisa para mandarle fotos. Sí, está bien, maestro. Gracias. Ok. Mánteme mensaje no para tener la... De las horas, yo se lo envié. Sí, ya lo tengo. Entonces, nada más presente simple. Eso es lo que me falta. Presente simple. Y creo que... Déjeme ver si lo puedo descargar. A María Cecilva le faltaba lo del... ¿Y Ann? No, a las horas que también está ahí ya. Maestro, le preguntaba, ¿está en la última clase? Sí, así es. Ya es la última clase esta. ¿Y si Dios quiere, en el día de la clasura, usted va a estar presente? Muy probablemente sí. Ahí voy a estar. Ah, qué bien. Para buscarlo, maestro. Muy bien. Maestro, muchas gracias por todo. Maestro, muchas gracias por todo. Pero créanme que al principio me sentí impactada porque, ay, dije, no lo voy a entender nada. Pero creo que conforme pasó, estoy adaptando mucho. Muchísimas gracias por toda esa paciencia que nos tiene. Desde su juventud me impactó al principio. Yo dije, ay, no, no voy a poder. Él piensa como milenia. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, maestro. Bueno, pero todo eso se lo van a escribir en la carta. Claro que sí, pero no está dispuesta de más. Gracias por comentarlo, maestro. Muchas gracias, maestro. Un placer. Aunque se lo voy a escribir en la carta, muchas gracias. Que Dios lo ilumine siempre. Y felicidades, maestro. Muchísimas gracias. Esta última clase, otra vez repito, perdón. Sí, esta va a ser la última clase. Ya la próxima, ya el lunes yo ya tengo que entregar calificaciones. Por eso les estoy pidiendo que el domingo. Sí. Sí, ok. Por eso tenía prioridad a sacar eso porque nos dimos cuenta que había muchos errores míos. Muchos que no había checado, muchos a lo mejor que no había puesto. Entonces, sí, sí pónganse atentos a eso. Porque ahí le decía a alguien que me estuviera insistiendo mucho en WhatsApp. Si me lo enviara enviado porque, pues, se me va. Para llevar los registros, ¿verdad? Le faltó nada más eso. Es llevando el registro continuo. Sí, sí, sí. Así como a mí el presente es continuo. A lo simple usted. Sí, también no fue como que yo me pusiera a decirles tal cualquiera lo que les faltaba a cada clase. Sí. Y se me vino el tiempo encima. Una disculpa también. Pero mire, ya se organizó y ya estuvo todo bien. A su correo va igual la carta, ¿verdad, maestro? Sí, así es. Nada más, vamos a hacer algo rápido ya para irnos. Voy a decir a ciertas personas y me dicen si las ubican de aquí de la clase, ¿ok? Son las que no analizé hoy y no tienen asistencia. Ah, Bustamante Arroyo, Sara, Julieta. Yo no la vi. Delia Josefina tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Ah, Castro Silva, Marcela. No. No. Rosa Emilia. No. No. Yo no la vi. Ah, Mesa Nevarez Margarita. No. Es Nárez, ¿no? Mesa Nárez. Mesa Nárez, ajá. Mesa Nárez. Fue mi compañera de escuela, pero yo no la ubico aquí. Ok. Ah, Saldaña Eva. Un poco, un poco. Ah, María Magdalena. No. Y Olivia Elena. No. Ok, entonces ellos ya pasaron a mejor vida. No, no así, ¿verdad? No así, pero pasaron a mejor vida. En inglés, pues sí. En inglés, en inglés, en inglés, sí, sí. Ok. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Maestro. Lo queremos mucho. Nos vamos en el corazón. Gracias, Maestro, y gracias a todas las compañeras que nos apoyaron en las que no sabemos nada. Déjenme felicitarles. Muchas gracias, María Luisa, y a todas las que tuvieron la oportunidad de platicar con ustedes. Hola. Gracias, compañeras. Un gusto. Mis últimas palabras aquí para ustedes van a ser muchísimas felicidades. Noté su avance de cada día con cada clase. Pese a que nada más teníamos dos horas a la semana, he notado varios avances. La verdad, tenía miedo cuando entré a esta clase porque no sabía cómo iba a ser a dar una clase a adultos mayores en línea. Faltaron muchas cosas por explicar. A lo mejor me limité a muchísimas actividades que suelo usar en inglés. Sí, no, no. Me limité muchísimo para no hacer las actividades difíciles. Gracias. No. Yo siento que nos dio las bases, Maestro. Nos dio las bases. Ya de nosotros depende el continuar avanzando, practicando. Yo así lo siento. Ahora en vacaciones pienso repasar y pienso que son las bases, como que de ahí arrancamos. Así es. Muy bueno. Para hablar los cursos en inglés. Sí, sí, sí. Y a ti podemos. Podrían ir a amenazar a los del SWAM para que habrán cursos los sábados y a lo mejor y puedo estar. Ah, sí. A mí se me dio favor. Sí, sí. Bien, bien. Ok. Entonces, muchísimas gracias por todo este semestre. Fue muy, bueno, estos cuatro meses, tres. Fueron muy maravillosos. Tres. 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 Y espero que ustedes también hayan podido aprender de mí. Muchas gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Y no hay más. Gracias, Maestro. Es parte de su experiencia para que sea un gran docente, porque es un gran docente. Que tenga éxito en su vida. Sí. Entonces, nos vemos el viernes en el evento de clausura. Ok. Pero, maestro, si lo hace con calma dentro del grupo, ahí está. Nada más necesitas revisar, regresarse, regresarse, regresarse. Y en el grupo del chat, ahí las va a encontrar. Sí, no. No las pudo abrir. Ah, ok. Entonces, ahorita en el teléfono, los voy a descargar en el teléfono y se los voy a enviar para que ella los tenga, para ver si los puede abrir. Sí, está bien. Gracias, Maestro. Yo me comunico con usted. Creo que ya lo descargué ahorita, lo de presente simple. Voy a abrirlo. Y si no, me comunico con usted para, de alguna manera, por el chat. Igual. Por el correo. Por el correo. Igual cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Ahí tienen mi número. Sí. Si se acuerdan que les falta, pues ya quedamos acuerdos en que les faltaba. Sí. Y ya sí, me lo mandan por el correo y ya sí, quién sabe, si ya lo noté, mándenme mensaje. Correcto, Maestro. Ok, Kiches. Muy bien. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias. No sé que tomar a media hora de más. No está bien. No hay problema, no hay problema. Gracias. Que tengas en esta tarde. Nos vemos. Igualmente, bye.